Cámara pivote y ring Pues la oferta va a llegar hasta tu domicilio Contiene el shampoo con cera de carnauba La cera express para que después luzca impresionantemente brillante El wash and wax para que dos días después Pues vas a darle otra pasada y vuelva a lucir igual de brillante Y el total shine para recuperar brillo en plásticos y llantas Todo esto por solo 499 pesos Y si, el envío corre por mi cuenta Pues que me topo la oportunidad de conocer a profundidad un Rolls Royce Esta es la versión Corniche 1 Y la verdad a mi me emociona muchísimo Yo te había platicado en algunos otros videos Mi papá trabajó en la British Motor Corporation Y a mi me emociona todo lo que sean autos ingleses Hay autos que han creado toda una época increíble Este es uno de esos Artistas como Alton Young, como John Lennon Como este, bueno, muchos artistas ingleses británicos Han preferido la calidad de los autos ingleses por su perfección De hecho, los motores Rolls Royce son usados en la aviación comercial Debido a los altos estándares de calidad que manejan Y quiero mostrarte este modelo 71 La verdad a mi me emociona muchísimo Estamos aquí en Guanajuato Y a mi me encanta la idea de conocerlo a profundidad Ya que manejan materiales de primer nivel Desde sus cromos, desde sus metales, las maderas preciosas Todo lo que son los textiles, las pieles Bueno, ahorita van a echarle un vistazo Y la verdad estoy muy emocionado de compartirlo con ustedes Rolls Royce Corniche 1971 Vamos a verlo Pues este es la joya de la corona Ahora si literal Déjame comentarte que Pues este es el vehículo que utilizó durante mucho tiempo La reina Isabel No este modelo, esta marca si Aunque por algunos datos que me acabo de enterar Sé que ya no volverá a manejar Obviamente por su edad Pero déjame decirte un dato bien curioso ¿Sabías tú que la reina Isabel Era la única persona en todo el Reino Unido Que tenía permitido manejar sin licencia? ¿Sí? Aunque no lo creas Bueno pues chécate como es el tablero De un Rolls Royce Este no es nuevo, es modelo 71 Y hay gente que ama, adora Manejar un auto con este nivel de elegancia Chécate las maderas Las pieles Los cromos El tablero Y tenía cosas que estaban muy avanzadas Para su época Porque obviamente que utilizaban Lo mejor en calidad Este fue preparado Por el carrocero Mühle Liner Packard Queen Packard Warp Limited Aquí vienen los datos De la fabricación Una cosa impresionante ¿Ven las gomas ahí de Rolls Royce? Pues este es convertible Ahorita lo vamos a ver Ve nada más como cierra A pesar de que tiene más De 47, 48 años Aquí está el corniche Pues parece que salió ayer de la agencia Y obviamente que no puede pasar desapercibido Cuando tú vas llegando al club de golf Al club campestre Saben que tienes un gusto distinguido Cuando tu auto Tiene al frente En la parrilla El espíritu del éxtasis Que es la plenitud De la belleza Del gozo De el triunfo Pues no hay Rolls Royce Sin esta imagen Que en los últimos años Ya es automática Cuando tú la tocas Se esconde Esta no Porque todavía es viejita Pero este es el caso De este elemento decorativo Muy distintivo De los Rolls Royce Que cosa tan hermosa de auto Que nos permitieron compartir Aquí En Guanajuato Una cosa muy interesante En este auto Mira Tiene control de velocidad Si Control de crucero Una cosa increíble En este botón de la izquierda Puedes Desacelerar Con este lo enciendes Lo apagas Y con este incrementas El control de velocidad Es 1971 Te recuerdo Que esa es tecnología Muy avanzada Para ese año No pues Una increíble suavidad Como la que Utilizan Para Esos mecanismos Es increíble Como abre Y cierra Este cofre Parece que estoy abriendo Un libro Con una suavidad Una respuesta De los sistemas De De resortes Increíble Este es el motor Ocho cilindros De un Rolls Royce Con un sistema Doble De frenado Increíble Aquí puedes Depositar Aquí el líquido Para frenos O en este Según sea El servicio Delantero Trasero Y como te comentaba Bueno Estos ocho cilindros Los motores Rolls Royce Son utilizados También Con la mismo Con el mismo nivel De calidad En la aviación Comercial Con eso Te doy una idea De que tan Exigente Es el nivel De calidad Y había una prueba Que no me voy a poner A hacerla ahorita En este vehículo Pero que decían Que si podías poner Un penny En el cofre Estaba Este penny No debería de caerse Si es que está Bien Bien Afinado Este auto Pues que te parece Pues este es El Rolls Royce Corniche 1 Una joya De la industria Automotriz Inglesa Inglesa Que te parece Que cosa tan hermosa Algo diferente A lo que regularmente Vemos en este canal No siempre tenemos A la mano Un Rolls Royce Mira donde está La bocina Increíble Ahí algo para Depositar Objetos Ahí otro espacio Con la bocina Un auto Que me parece Impresionante Nada más De todo Nada más fácil Le pone su Su boca Pues bien Que te pareció Este auto Inglés Que ha tenido Este Fanáticos Como pueden ser Hasta gente Como De los Rolling Stones Mick Jagger O Robin Williams La verdad es que Si tú tienes dinero Tienes éxito Seguramente quieres Un Rolls Royce En tu cochera Te quiero agradecer Que hayas llegado Hasta este momento Del video Y te recuerdo Que si te gustan Los autos increíbles Los autos únicos Clásicos Antiguos Pues caray Toca la campanita Suscríbete Y chécate estos videos Que traen cosas muy interesantes Para ti Que traen cosas muy interesantes De la campanita Te quiero agradecer Y chécate estos videos Que traen cosas muy interesantes Que traen cosas muy interesantes Que traen cosas muy interesantes ¡Gracias!